Ok, ok, ok. Hola a todos chicos, hola a todos, hola a Gladys, que está aquí, siempre hacerme compañía cuando tenemos que resensir algo de raro. ¿Sabes? Yo no lo sé si se dice resensir. No lo sé, tenemos que verlo. Bueno, yo con mi español lindísimo. Vamos a ver este juego, que a todos les gusta Gladys, a todos les gusta. Yo quería hacer más un video, pero tampoco lo tengo así importante para hacerle un video. Le hago simplemente un gameplay porque a mí este juego me dio asco desde el primer día que lo he hecho, sinceramente. Así que, visto que a muchos les gusta este juego, quiero hacértelo ver a ti. Ok. Quiero hacértelo ver a ti para ver si soy yo, si es mi problema o si en realidad este juego tiene algo que no va. Que no va, exactamente. En mi caso sería mi primera vez. Tu primera vez, sí, con este juego. No lo había nunca hecho. Así que, empezamos una partida nueva. No te digo nada. No te digo nada. Hacemos así, no te digo nada, empezamos el juego y tú me dices que opinas. Porque cuando he empezado, a mí un poco me... bueno, no te quiero decir nada. Empezamos, podemos hacer... ¿Qué es esto? Ah, sí, bueno, empezamos bien. Entonces, Gladys, en práctica este juego habla de... ¿Te lo has visto, Castaway? Ah, un barabach chico con negativo. Bueno, Castaway era el tipo que se perdió en la isla desierta, sí, lo has visto. Ah, sí, 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 el que habla con la pelota. Exactamente. En práctica... ¿Qué tiene que ver Willy con él? Tendría que hacerte vivir, decimos, esta situación. Tú estás en una isla desierta y tienes que escapar de esta isla. Ah, genial. Hay muchas maneras... Exactamente, exactamente. Espérate. Es genial. Es genial la idea, pero como lo desarrollaron, a mí, sinceramente, me da asco. ¿Hasta qué? Ok, ok, ese es tu punto de vista. Veamos ahora. Yo amo el survival, decimos como juegos, eso de aquí me parece así de una... ¿Cómo se dice cuando no es... es irreal? Sí. Bueno, como primera cosa, la cosa más que no me guste... ¡Ah, no! ¡No me equivoqué! ¿Qué hiciste? Quería hacerte ver un poquito la cosa para... bueno, esta aquí, después lo cortamos. Diz que... Es que es difícil. Diz que... Decirlo, decir, editamos un pedacito de un directo a hacerlo, para mí es un mundo. Sí, bueno... ¡Guau! Se apagó el directo. No, no se apagó, no se apagó, no se apagó. Las vergüenzas. No, bueno, entonces, se empieza así, se empieza así, pero después regresamos, si es posible. No estás mirando. Bueno, tanto después regresamos de nuevo. ¿Qué está pasando? Está pasando simplemente que tú estás en un avión, la misma cosa que pasa en casa, tú estás en un avión y el avión cae. Ah, ok, ok, comprendo, comprendo. Termina en esta manera. Ahora, vamos a ver si me da la posibilidad de regresar. Ahora tienes que escapar del avión que está... Prácticamente has tenido un incidente y ahora tienes que escapar del aire antes que explote. Exactamente, solo que no logro entender nada, creo que tengo que ir por aquí. Sí, bueno. Está nadando en el aire, no lo entiendo. Sí, sí, ya estás empezando a entender cómo es ese juego. Bueno, ¿cómo hago a regresar? Bueno, no me deja regresar por ahora. Se supone que... Bueno, decimos, hacemos de esta manera, el menú, el menú lo hacemos al final, ok? Hemos caído con este avión, hemos visto que la gráfica, decimos, está bien. 2015, bueno, decimos que está bien. Tengo que irme de aquí, pero tengo que encontrar dónde, dónde... Ah, sí, ok, he encontrado, he encontrado. Ahora, aquí tenía que llegar... Bueno, vamos a... Vamos a salir, vamos. Oye, tiene una buena resistencia de vida. Me doy cuenta que mientras está en el agua, porque entendí que era agua, no ha perdido ni una barrita de vida. Bueno, creo que es porque es el tutorial. Ahora vas a ver que va a morir por cualquier cosa. Ah. Ahora va a morir por cualquier cosa. Ahora se va a enfermar por cualquier cosa. Se va... Ahora lo vas a ver. Ahora vas a ver. Ok, ok. Me dijo que... No, pero dejas de empezar negativo, que yo quiero... Me parece que la trama va a estar bien bonito. Me parece, no lo sé, me parece. Ok. Que es un tipo que tiene que escapar de la isla. Oh, me gusta, me gusta. Ok, cuando yo lo vi la primera vez, me encantó. Me encantó, porque si tú lo ves, tiene una gráfica que encanta. Después hay esta isla. Oh, tienes una isla de explorar. Es increíble, tengo que buscar la comida. Pero después vi algo así, como esto de aquí que pasó en este momento. En práctica, él no lograba subir la roca. ¿Ves? No logra subir la roca. Hay que encontrar el punto justo. No puedes hacer algo así. No puedes que te vas a bloquear y vas a continuar a nadar así, de esta manera. No existe algo así. Ya, esto de aquí, yo cuando vi esto de aquí, no. Dicho, espero un ratito. Hay un cangrejito a la distancia. Hay cangrejitos, sí. Hay cangrejitos, estos cangrejitos. Cuando lo matas, ahora te hago ver, porque después hay. ¿Sabes que a ti no te gustan las cosas con muchas cosas? El cangrejito muera en el aire. Sí. Es un cangrejito volador. ¿Sabes? A ti que... Mira, 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 mira. En práctica ya te confunde totalmente. Porque puedes jugar... Espera. Mamma mía, ¿eso era un brazo o qué? Estoy recordando los tazos. Porque me recuerdo que había una manera para hacer ver el tipo en tercera persona. Vamos a ver si lo encontramos. Yo me preocupé, tuve accidente en el brazo. Ah, sí. Estaba re, 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 re en el oscuro. No, no, mira, mira, te te explico. No tiene una jugabilidad donde tú te sientes libre, ¿no? Ahora, por ejemplo, he buscado de cambiar el menú, ¿no? Simplemente cambiar y buscaba, como todos, hacerlo con la flecha. O sea, no tienes que mirar que ahí está el cuadradito para cambiar el menú. Ah, diferente de lo normal. Ahora, yo juego y tengo que jugar en tercera persona con esa gorra. Explícame por qué. ¿Por qué? ¿What? No, 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 no. Eso te lo has puesto tú. No, no le he puesto yo. No le he puesto yo es porque probablemente le puse que... Que no le vi, no lo vi la opción inicial, pero probablemente le puse que era simple y tengo que jugar con esta gorra. Tengo que jugar con esta gorra, tengo que caminar en manera absolutamente... No, parece un... Ay, no, no quiero insultar. Absolutamente rarísima. Digamos que algo no va con la parte superior del cuerpo. Exactamente. Es como que la parte superior dice, no quiero ir para allá. Sí, tenemos que ir para allá, todas las piernas. Las piernas se están caminando en la parte superior, se queda allá y... No, no se puede ver. Es muy sexy, tenemos que decir que es muy sexy. No se puede ver. Es ridículo cómo camina, perdóname. Exactamente. Entonces regresamos... La gorra ya pasaba piola, pero... Y entendimos por qué todos juegan en primera persona. Pero en primera persona... En primera persona va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque es difícil caminar, Gladys, créeme. Es difícil hacer cualquier cosa. Para recoger el palo tienes que aplastar cuadrado, ¿ok? Y ya dices, bueno, lo puedo utilizar, lo puedo hacer algo, lo puedo poner en el menú. No. No. Bueno, es un palo. La cosa más increíble es que el palo te queda en la mano, te queda en tu mano, estás en tu mano, y estás bloqueado en tu mano. Punto. Se queda allí. Se queda allá. No lo puedes quitar. ¿Estás diciendo que no lo puedes quitar? Sí, lo puedes quitar, no me recuerdo cómo se bota, pero la cosa más absurda es que es difícil encontrar dónde y cómo se bota. Yo le he jugado por días, por días, y después allá arriba está escrito, recoja dos rocas y dos palos. Mano, yo he recogido un palo. ¿Al otro palo? Mano, es el palo que yo he recogido. Recoja el otro, ya está. Ah, sí, perfecto. Ya tienes dos. No me recuerdo la mochila. Ah, la mochila tenía que aplastar. Entonces, si aplastas una vez, ¿por qué antes no me abría esto? Bueno, ok. Creo que vas interactuando con el juego y pues vas con... Bueno, la cosa más absurda es que yo he tomado la cosa, ¿no? He tomado el palo y si yo quiero la mano, cada vez tengo que cambiarlo. ¿En qué sentido? Mira, ahora buscamos una roca. Buscamos una roca. Buscamos... Ah, sí. Aquí hay un trapo. Tela. Sí, una tela. Para recoger. Y te la tienes a la mano. Cada cosa que tú recoges... En práctica, un juego donde es de crafting, un juego donde tú tienes que recoger muchísimo material, tú tienes que escoger, sí, o estar con algo en la mano y recoger otras cosas. Por ejemplo, ahora recojo la roca y me tengo la roca en la mano y voy a recoger mis cosas. Yo creo que está bonito esto de tener las cosas en la mano, pero siempre y cuando no me tape toda la pantalla y pues con la gráfica que se trae en mano o no, no se puede mirar. Yo quiero ver una cosa. Sobre todo un jugador que ha visto tipo Skylin, tipo... Bueno, no podemos ponerlo. No, para nada. Por eso, por eso. Uno dice... Abre el jugador. Abre. Mira, yo digo, mi amigo, vamos a ver. De bowling. La primera... No, no se puede, no se puede, no se puede ver este personaje. Bueno, aparte del personaje, el personaje yo me parece porque le puse en fácil, no lo sé. Sinceramente no me pidió tampoco cuando he empezado. Si lo pones en medio, camina en versión congrejito que caspita, no se... ¡No! A ver, a ver, que camine al costado. ¡No! No, no y no... Y no le puedo ver la cara. Ah, no se puede ver. Es absolutamente imposible ver la cara. Ahora creo que no está la cara. Copyright. Y... Bueno, ahora tenemos el copyright. Ma... Gladys. La cosa es esta. Es esta. Estamos hablando de un juego que está desarrollado simplemente para hacer sobrevivencia. Es algo de crafting y punto. Él no tiene... No es Skylin que tienes que hacer muchas cosas, te tienes que cazar, tienes que cazar animales, te tienes que subir de nivel, tienes que ser un mago, tienes que hacer magia, tienes que lanzar con arco. No, esto de aquí es simplemente que tú tienes que cazar animales y hacer crafting. Más o menos como Minecraft. Al menos hay monstruitos para matar. Exactamente, Minecraft, pero es volutamente, decimos, con los bloques... O sea, su gráfico es obligatoriamente, así, lo han hecho a propósito. Exactamente. En cambio, en este caso, que es un juego básico para lo que es normal. Camina arriba de césped. Aunque si este juego está hecho hace más de... ¿Es un juego antiguo de más de cinco años? No, 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 no. Bueno, uno puede decir que es antiguo en el dos mil e quince. No es antiguo, absolutamente. Hay juegos de dos mil que... Viejecero es supersónico. Ahora, dos mil quince no es viejo. Para nada. Es gratis. No, se tiene que pagar. Ah. Cuesta... Ahora cuesta solo diez la Play o doce, algo así, quince la computadora. Bueno, decimos que no estamos haciendo ver nada, pero es porque no hay tampoco nada de ser... No hay mucho más. Después, por ejemplo, yuca. Tú ves la yuca, ¿no? Sí. Ahí es la arbol de yuca. No, es que te recoge la yuca. No, absolutamente. Tienes que... Me recuerdo, me parece, en una manera, que golpearlo en una manera, no me recuerdo con qué. Con el palo. Con el... No, tienes que hacer una cosa para golpear la yuca, que la puedes recoger tranquilamente con la mano. Tienes que apuntar a la yuca. Esto te lo quiero hacer ver. Apuntar a la yuca. Sí, tienes que apuntarlo. Por ejemplo, esta de aquí. Te quiero hacer... Esa es una copacha. Es un árbol. No. Tienes que tomar el coco. Tomamos el coco. Ah, qué bonito. Es bonito, pero el coco lo tenemos. Está bonito para un juego de infantil, tipo del... Cambiamos. Del kind. Cambiamos la cosa. Y quiero hacer el cuchillo porque te quiero hacer ver cómo se abren esas cosas. Ah, genial. Genial, genial. Bueno, estamos buscando. Ok, podemos hacer, podemos fabricarlo. Buscamos de fabricarlo. Sabes que observar esto mientras vas jugando, a mí me vienen ganas de Seven Day, porque sé que de un momento a otro aparecen los zombies y se vuelve más... Exactamente. Más de acción y a la vez construcción. Y pues está bonito. Eso de aquí, por ejemplo, está hecho en la base de Seven Day. Seven Day es la misma cosa, más o menos. Pero en Seven Day decimos que puede también construir. Es bellicia. Ya está el mapa, ya que lo debes descubrir. Puedes después excavar, puedes destruir tu mundo. Aquí no. Yo no entiendo. Es esta la cosa, no entiendo. Por ejemplo, yo quiero abrir esta comida. Tengo un pedazo de roca en la mano en este momento. En este momento no lo ves porque lo tenía en la mano, pero ahora lo ves. Puedes escoger mano. Bueno, puedo escoger... Sí. En práctica, en mi inventario puedo escoger mano. Exactamente. Increíble. Si yo quiero abrir el coco con la herramienta de piedra, ok, tengo que tomar el coco. No, espera, dos segundos. No, tengo que tomar mano. Tengo que... Espera. Tengo que soltar el coco, ok, y soltad el coco, ¿no? ¿Ves? ¿Dónde se fue el coco? Tienes que seguirlo, perseguir el coco. No, no, no. Un coco selvático, ok. Tengo que tomar la piedra y después con la piedra tengo que darle golpes al coco. Ok. Ojito. Ok. Ah. Y tenemos ahora el coco abierto. Es aquí lo puedo tomar o no me recuerdo si lo podía abrir para comerlo. No me recuerdo esa de aquí. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí, queremos tomarlo. Se lo tomó. Se lo tomó. Se lo tomó. A mí me parece que hizo otra cosa. Contando, contando que el coco se había en agujero ya. ¿Qué después cómo se ha hecho el hueco? No se sabe. La cosa increíble, ¿sabes cuál es? ¿Qué? Que la basura está aquí. No es que te dice coco vacío. Sí, te lo dice. Pero si tú tomas otro coco, por ejemplo. Vamos a buscar otro coco. Mira, lo importante es que el coco vacío tenga una utilidad. Porque si no tiene... Tiene una utilidad. Sí, está bien. Es verdad. Tiene una utilidad. Pero espera que buscamos la piresta de aquí. Tomamos mano. ¿Entiendes, no? Sí, sí. En orden. Tengo la mano. Soltamos esto de aquí, buscamos la piedra, buscamos el coco que... ¿Dónde se fue? Sí. Se fue al mar. ¿Ok? Yo que tú lo amarré con una pita antes de soltar. Bueno, ahora que lo abrí, ahora sí yo voy al menú. Tengo dos cocos, ¿no? Ajá. Porque uno está vacío, ¿ok? Y tengo que navegar entre los cocos para encontrar el coco que está lleno. ¿Bebida de coco? En práctica, yo... No tiene diferencia, decimos, aparte un poquito el color para verlo. Cosa es increíble, que si tomo tres cocos me viene la diarrea. Espera, ¿esto qué tiene que ver? ¿Pero por qué eres así? ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo volutamente difícil de una manera absurda. A mí me preocupa su mano. Está propio en un lugar muy tropical, demasiado tropical. ¡Se está cocinando, güey! Esa es la cosa linda. Se está cocinando. En realidad se ve ya que se está cocinando. No, Dani, esa cosa no parece malo. Es como si es una opción. No, las cosas. Te juro. Me viene la enfermedad mirarlo. Y bueno, Gladys, esto de aquí en práctica son la mayoría de las cosas que tenemos en este Stranded Deep. Claramente hay crafting, se puede ir mucho adelante, hay muchas cosas de construir. Pero como ves, por ejemplo... ¿Qué pasó? Un vacío de memoria. ¿Entraste en el personaje del coco? No, no. Del coco, ¿eh? ¿Por qué no? No me da ganas de comentarlo. No, la cosa es que, por ejemplo, tú no sabes que yo estoy aplastando muchísimas veces el menú del crafting, pero no te lo abre. No me lo abre. No, no puede ser, porque tu mando supuestamente es nuevo. Es nuevo. No me lo abre porque no me lo quiere abrir. Se buguean. Digamos que ya... Exactamente, se buguean. Ya tiene fallas de juego. Increíble. Y eso que tiene, repito, tiene más de cinco años ya hecho, ya pues mejorenlo. Bueno, de todas maneras... La cosa que más me queda en shock, ¿sabes cuál es? Güey. Que a la gente le gusta. Sería cuestión de preguntarle por qué les gusta. O sea, probablemente hay algo que descubrir. O tal vez no han conocido Seven Day. No, es esto. Es que la idea es fantástica. La idea es linda. Hay muchos que construir. Como ves, hay muchos que ver. Pero no puedes jugar con un juego que para abrir... ¿Me entiendes? Estoy buscando de abrir el crafting. Ok. No puedes jugar con un juego que para abrir el crafting te se bloquea y te se buguea cada vez. Es verdad. Hay muchas cosas de descubrir. Hay muchas cosas de abrir. Te puedes hacer tú, tus refugios. Pero la cosa más absurda, ¿sabes cuál es? Te hace tus refugios, ¿no? La isla, la isla es súper pequeña. Mira. Es pequeña. Mira su sombra. Su sombra está linda. Ahora, ahora. La isla terminó. Su sombra tiene más movilidad del personaje. Oye, oye. Algo te mordió y no fui yo. No, se dañó con algo. Bueno, mi da... Mira, mira. Su sombra tiene... Hubieran puesto su sombra. Eso para explicarte. Mi da de energía porque se cayó de cincuenta centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Que siendo que es pequeñísima, tienes que ir en otra isla. Mira, ¿ves? Allá. Ah, espérate. Entonces, sí se puede descubrir un poco más. Allá. Sí, 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 sí. Ey, ten cuidado. Sí, pero no hay mapa. Ok. Significa que si tú te haces una isla y te pones a construir mucho, ¿no? No hay una mapa, no hay una manera para orientarte, no hay una manera... Bueno, yo entiendo que estoy en la isla desierta, ok, está bien. Pero yo he tomado un trapo, me hago una mapa. Es la primera cosa que me hago, ¿me entiendes? Sí, un mapa sería bastante vital. Lo hago con dos piedras, la mapa. Me tomo una piedra... ¿Cómo se dice? Una piedra plana y la otra dibujo. La mapa es vital, especialmente si yo estoy caminando en una isla de dos metros cuadrados y tengo que mirar otras diez islas de diez metros cuadrados. Sí, a este punto yo digo que está... Bueno. Bueno, a este punto significa que yo me mato, me destruyo para construir todo este mundo, ¿no? Y después me lo voy a perder. Te lo pierdes. Me lo pierdo. Me pierdo y tengo que construirlo en otro lugar. O sea, es volutamente hecho de manera difícil a nivel que para mí no es real. Y la cosa más importante de este tipo de juegos es la realidad. Esto es para mí. Una pregunta estúpida. Este tipo que tiene que sobrevivir o digamos escapar de la isla, ¿está solo? ¿Hay opción de... No, juegas solo? Ok. ¿Hay opciones de jugar en cooperativa? Me parece que sí. Vamos a ver un ratito el menú principal. Mientras tanto te voy comentando que en la chat hay alguien que sí, sí lo ha tenido este juego. Y yo dentro de mí me preguntaba si se lo había comprado, pero él mismo responde y dice, me lo dieron gratis en el Plus. Sí, sí, sí. Ah, ok. Se comprende mucho. Pero en el PlayStation Plus le dieron gratis también Final Fantasy VII Remake o Days Gone. Así que no es que porque le dieron gratis significa que lo votaron. Es algo para hacerte ver un juego que gente... Bueno, quiero pedir al chat. ¿Te gustó? Bueno, si ya terminaste, mi votación va a ser bastante negativa. Quería ver un ratito antes esto de aquí. El menú que no hemos visto antes. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos visto antes? Porque yo quería cambiar. Quería simplemente cambiar. Y no me cambio porque cambio con cuadrado. Las opciones son bastante personalizadas. Exactamente. Personalizadas del juego y... Exactamente. Esto, en práctica nosotros empezamos con la normalidad normal y tenemos esta gorra. Vamos a buscar difícil. Puede ser que nos quita la gorra si hacemos difícil. Vamos a ver. Vamos a ver la mujer también. El hombre hemos visto que da bastante asco. ¿Puedes cambiar el mundo? No, no puedes jugar en cooperativa. No se puede. Cosa que en 7day puedes hacer tranquilamente. En práctica. El mundo puedes cambiarlo en actual, aleatorio. Punto. Muerte permanente significa que si mueres, mueres. Punto. No regresas de donde guardaste. Pero está bien. Esto aquí. Esta fauna predeterminada, pasiva, eliminada. Sería lo que te matan. Esto aquí te lo quería hacer ver también, pero veo que el tiempo empieza a cortarse un poquito. Pero vamos a ver después. Ok. Me causa mucha curiosidad saber si la tipa ha de caminar tipo con pañales como el otro tipo. Con problemas en el... Seguro sexo. Yo quiero ver... Bueno. Bueno. Decimos que tiene una corporadura bastante... De cuerpo. Bastante... No me gusta esa toma. No me gusta para nada esa toma. Decimos de hombre bastante grueso. Brazotes. Entonces, lo que te quería hacer ver es que un cangrejo te puede matar. Con tres golpes. ¡Oh, Dios mío! ¿De dónde sales que un cangrejo puede matarte? ¡Madai! Con tres o cuatro golpes un cangrejo te puede matar. Hay que desnifrar este juego. Pero puedes llegar a matar hasta tiburones gigantes. Espérate. En la vida real también, ¿no? Con armas podrías. Pero que un cangrejo te mate... Bueno, a ti tal vez. Ok. Estamos aquí. No, no. Estamos y... Bueno. Es la tipa. El personaje esta vez es la tipa. Estamos con la tipa esta vez. Vamos a ver la tipa. Vamos a ver si después ponen la gorra. Que no entiendo el porqué de esta gorra. Es solo para decir... No, el juego... No tienes que personificarte en el juego. Tienes que mirarte como si eres un... No te puedes personalizar. Pero digo, ¿por qué la gorra? Simplemente para tomar... Para darme fastidio. No entendi. Tal vez para dar gracia. Tal vez suena gracioso. Pero para mí es ridículo. ¿Dónde está? Es diferente. Ridículo y gracioso es diferente. Ah, qué bien. En difícil, en práctica, no tenemos tampoco el barco que quiere hacerte ver. Ok. Que es muy fácil. El barco es otra cosa que tengo que hacerte ver. Es lindísimo. Pero ponemos solo esto para ver si también tiene la gorra. Sería un... No. ¿Dónde está? Sería terrible, en serio. Sería terrible. Al menos personalizar el personaje, Mada, y hacer lo predeterminado. Con tal... Con eso, con todo lo que tiene. No, no me lo creo. Y sobre todo con esa gorrita no pasa nada. Dime. Ah, aquí. No lo encontraba, no sé por qué no lo encontraba. Ok. Yo quiero ver cómo camina. Ok. ¡Ay, no! Ok, ok. Ok, dime por qué. Dime por qué. Lo acabas de poner tú. No. Dime por qué. Esto Forney lo ha copiado. Ahora... Dime por qué, Gladys. ¿Qué sentido tiene? Yo quiero... Quiero sentirme una persona que está en la isla. ¿Por qué tengo que tener un tiburón en mi cabeza? ¿Por cuál motivo? ¿Qué motivación enferma? ¿Le han dado a los productores de poner un tiburón en la cabeza de tu personaje principal? Tu comentario es muy justo. Es muy justo porque te lo dan obligatoriamente. No puedes escogerlo. Y pues... No, Jake, no, no. Yo no lo jugaría. No lo jugaría. Mil veces me voy a Seven Days. Yo te quiero... También por el tipo de gusto. No, mi parte favorita, al menos esta de aquí, camina bien. No, bueno, camina bien. Pero corre como un orangután. No, ¿cómo corre? Después tiene huecos justo, justo, justo abajo de... Es que ha tenido el accidente. Está bien. Sí, más justo allá lo tiene ese hueco. Sí. Así respira. Y bueno, te quería hacer ver la última cosa, Gladys. Está bonito las plantas. La última cosita te quería hacer ver. A ver, dime. Si tienes un poquito de paciencia, te lo hago ver. Échale, échale. Después se lo... No, ni más. ¿Cómo se llama este juego? Strender Tip. Ajá. Bueno, vamos a... A la lista negra. La última cosa y te hago ver en práctica la cosa que más te hace enojar en este juego. Que me hacía volver loco. Me hacía volver totalmente loco. Hay más, entonces. Hay mucho más. Ok, ponemos el normal, así vamos a ver... Vamos a... Porque necesitamos este barquito que te dan solo si lo haces normal. Es un caos, pero este juego no... No, para nada. ¿Y cuánto cuesta ahora como hora? Quince en la PC y doce en la Play. ¿Doce? Sí. Entonces la gente cree que se encuentra un juego donde... En práctica... La película era buena, pero... Encima, no es la película. El juego está tomado a la película. No es la película. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que ese juego merece un video ahora que le he jugado. Merece un video. ¿Este de aquí? Sí, 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 sí. Merece un video porque tiene que ser... Para insultarlo a la grande, no comprendí. Para insultarlo a la grande porque... Gladys, esto de aquí no es justo que va... Está pasado desde muchos youtubers como un juego lindo. No es porque tiene una buena idea un juego que puede decir que es un buen juego. Sí. Sería cuestión de preguntarles por qué les gusta. Exactamente. Yo te daría un reto de jugarlo y llegar a un top de nivel y decirme si encontraste... No, no, te vas a volver loco. No puedes que peleas con un cangrejo. No puedes pelear con un cangrejo y el cangrejo te mata con tres golpes. No, es algo que no acepto. Yo no daría ni como reto. La cosa más absurda es esta. Mira, ok, estamos aquí. ¡Qué ridículo! Ponémoslos por favor en primera persona porque... Hasta Miku no es mi mejor figura. No, 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 mi primera persona porque aquí me estoy sintiendo mal. Cambiámoslos en primera... Ok, lo cambió. Mira, mira que tienes que aplastar dos veces. Es que vas sin cabeza. Ok. Estamos aquí, estamos en el bote, justo. Entonces tú quieres montar el bote, montas el bote... ¡Ay, no! Montas el bote, ¿no? Sin cabeza. ¡No, no! ¿Quién hace directo esto? Tú no entiendes que gente dice que es lindo este juego. ¿Quién caspita dice que es lindo? ¿Quién no conoce nada más? Espera, esto, esto... Yo me he equivocado a hacer este video sin que me recordaba las cosas. Y me las estoy recortando ahora. Espérate. Bueno, tú dices, estoy en el bote. ¡Vamos, bote! ¡Vamos! ¡Marchámonos, bote! No. ¿No se mueve? No se mueve. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque tienes que tomar esto. Tienes que tomar el remo. No es que él puede tomar el remo que está en el bote, ¿no? No lo entiende. Entiende muchas cosas, pero no entiende que tienes que tomar el remo. Para tomar el remo, tienes que apuntarlo el remo. Tienes que ser más de un sniper del nevisil que ha hecho un entrenamiento de meses y meses. Cuando logras tomar el remo... Lo he tomado, ¿ok? Ahora podemos ponerlo en el bote. ¡Wow! Ok. Estamos en el bote. Y aquí... No, basta, basta. Yo siento que me estás perturbando ya. Espera, 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 espera. No puedo jugar con un personaje sin cabeza cuando no tienen nada de... Espera, ahora tengo que salir de aquí, ¿ok? Bueno, no quieres salir de aquí, no quieres salir. Ahora quiero terminar, decimos, de manejar el bote, que lo estoy manejando muy bien. Se ve como me la siento supersónica cuando lo estoy manejando súper bien. Y tú dices, ¿cómo quito de manejar el bote? Con círculo, ¿no? Aplasto círculo y dejo de manejar el bote. Aplasto X y dejo de manejar el bote. No. Tengo que apuntar al bote para terminar de manejar el bote. Yo te reto. No, yo te reto, hazlo. Yo tengo... Yo te reto, hazlo. Yo tengo una puntería malísima. No, mira, el bote está en tus pies. Pero no, ¿qué pasa? Que tú lo puntas y se va. Por favor, déjame ver su cabeza. Me gustaba su mirada. Pero tú lo puntas y se va. ¿Me entiendes? Tú puntas el bote y se va. Entonces tienes que, cuando estás pasando, aplastar cuadrado, así te sales. Wow, no. Ok. No, yo no lo quiero. Lo devuelvo. Y a eso tengo que dejarlo. Y tengo que apuntar de nuevo el sujetarremos. Si me equivoco... Ah, no. Lo he logrado. Pero si me equivoco... Ay, qué bonito. Quería tomarlo de nuevo. ¿Sabes una foto cuando está aquí? Sí. Para mis momentos. Bueno, quiero tomar de nuevo el remo. Quiero tomar el remo. Esto para decirte que pasa muchas veces. Quiero posar de nuevo el remo. Quiero dejarlo el sujetarremos. Y muchas veces, no, te quedas de nuevo ya. Entonces tienes que buscar de nuevo llegar aquí. Yo ya tengo buena manualidad. Es buena curiosidad. ¿Se podrán pescar los animalitos? Que yo sepa, sí. Pero tienes que hacer antes... Es algo que, ves... Yo no vi muchas cosas de este juego. Este juego seguro va a tener... Y así lo terminamos. Va a tener muchas partes lindas. Pero... Pero... Créeme. Créeme que... La base es absurda. La base es absurda y no se puede. No se puede que tú tienes que... Hacer... El 10% de enfrentarte a problemas que te da el juego, ¿no? Matar a cangrejos, encontrar la comida y todo. Y el 90% pelear contra los bugs, contra los mandos que no funcionan o funcionan mal, a la puntería que se va en otro lado mientras estás mirando a otro lado. Esto es Strender Tip. Ahora, Gladys, dime tú. Si lo compraría, definitivamente no. ¿Y si lo jugarías gratis? Si lo jugaría, pues... ¿Te recuerdo esto? No, 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 no. Yo me iría al 7-Day o al Minecraft, o al menos es lo que... Yo haría eso. Bueno, el 7-Day es totalmente diferente, decimos. También por mi estilo. A mí me gusta. Decimos que... Un survival en las islas. Esto de aquí es muy lindo, pero al final falta el objetivo. Esto de aquí. Y bueno, chicos, con esto los saludamos. Esto de aquí era Strender Tip. Esperamos que hemos estado de compañía para ustedes y que así pueden saber que no lo van a comprar. Nunca. Y si alguien lo compra, dígame por qué. Por la parte que era sin cabeza, te apoyo. Si lo compras porque caminaba raro, te apoyo. Por la gorrita, ok, te apoyo. Pero no lo sé. No lo sé, amigo. Y nos vemos, chicos. Hasta esta noche con Gladys. Puede ser que venga en su canal o mañana en otro directo de un video raro. Chajitos. Chajitos. Oye, no tenía cabeza, no. Oye, no tenía cabeza.